Gracias a todos los representantes de los distintos medios de comunicación. En principio, a nombre del grupo parlamentario del PRD, enviar un abrazo solidario a nuestro compañero Juan Carlos Romero Hicks. Bueno, ya hemos escuchado aquí un recuento de todos los esfuerzos que hemos realizado todos los grupos parlamentarios para poder el día de hoy estar discutiendo distintas minutas que vienen con el más amplio consenso porque las diputadas y los diputados de los distintos grupos estuvieron trabajando de manera permanente en las mesas que se establecieron de trabajo en relación a estas minutas junto con las senadoras y los senadores. Y es en este contexto en donde nos encontramos que a seis meses de la aprobación por parte de los parlamentos de los tres países socios, el T-MEC, entrar en vigor en el primero de julio del presente y para ello pues es imperativo el cumplir con el compromiso de armonizar la legislación mexicana en términos del T-MEC a través de su entrada en vigor. Y con este cometido en mente nos encontramos hoy las diputadas y los diputados. Como ustedes saben, ya estaremos discutiendo y aprobando la ley federal de protección a la propiedad industrial, diversas disposiciones a la ley federal de derecho de autor, diversas disposiciones del código penal federal y la ley de infraestructura de calidad en donde ahora estamos actuando como cámara revisora. Todas estas reformas se verán cristalizadas en beneficios para nuestro país. Voy a destacar algunas. Esto va a permitir a México conservar un acceso preferencial al mercado más grande del mundo y brindará certidumbre para la inversión y el empleo. También garantizará estabilidad a los flujos comerciales y de inversión. El T-MEC coloca a México en una posición ventajosa a nivel global en beneficio de nuestros trabajadoras y trabajadores y empresas nacionales debido a que millones de empleos en nuestro país dependen de las exportaciones a Estados Unidos. También crea mecanismos de respuesta rápida, binacional e imparcial que ayudará a hacer valer los derechos laborales de las y los mexicanos en materia de votaciones para elegir sindicatos o aceptar el contenido de los contratos colectivos. También hay un acuerdo en el que el setenta por ciento del hacer utilizado en la fabricación de autos y camiones deberá de ser originado en la región América del Norte desde la primera fundición y además establecerá nuevas reglas para una economía digital que permitirá impulsar el desarrollo de más empresas, sectores y regiones de México. Coadyuvará en la implementación del nuevo modelo laboral en nuestro país establecido por la reforma laboral que se publicó el primero de mayo del dos mil diecinueve. Y por último comento que fortalecerá también el combate a la corrupción entre otros. Sin lugar a dudas me parece que era una necesidad de una cumplir con esta responsabilidad por parte de la Cámara de Diputados. Y lo hemos hecho de manera muy responsable atendiendo todas las medidas que el Consejo de Salubridad dictó. Como saben, el legislar es una actividad esencial y en este sentido, como otras trabajadores y trabajadores, por ejemplo, de servicios públicos, como todo el personal del sector salud están cumpliendo. El día de hoy también las diputadas y los diputados estamos haciendo lo propio y en ese sentido el grupo parlamentario del PRD estaremos apoyando, votando a favor las distintas minutas de las que he comentado. Decirles que si bien el tratado, el T-MEC es importante, también en nuestra opinión no será suficiente, por lo que seguiremos nosotros insistiendo en que requerimos impulsar otro tipo de acuerdos con todos los sectores que nos que nos permitan hacer frente a la crisis económica que ya veníamos arrastrando desde antes de la emergencia, desde antes del COVID diecinueve. Y bueno, también hacemos votos para que una vez reactivado el proceso de selección de cuatro consejeras, consejeros, hacemos votos para que este proceso se reactive también el acuerdo que hemos tenido en la Junta de Coordinación Política de que pueda ser muy transparente y de que podamos, ojalá, construir el consenso necesario para que, ojalá, estas consejeras y consejeros puedan ser electos por este pleno en consenso. En ese sentido también el que tiene que ver con los fideicomisos en donde vamos a hacer una revisión minuciosa, hay otros temas que se han establecido como el tiene que ser de consejo fiscal, nosotros hemos insistido también en el ingreso mínimo vital, en fin, la idea es de que en aquellos temas en donde logremos consenso, ojalá y los podamos estar discutiendo en el próximo pleno extraordinario. Gracias a todas y todos. Gracias. 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 Gracias.